hola amigos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden saber la fecha de fabricación de su tarjeta micro sd esto puede ser funcional cuando detectan que puede tener fallos y para saber si ya es momento de cambiarla lo más práctico sería saber cuánto tiempo de vida ya tiene este dispositivo para saber cuánto tiempo tiene de vida este dispositivo vamos a necesitar tenerlo instalado en nuestro celular y ya que esté en el mismo vamos a abrir la tienda de google y vamos a buscar una aplicación que se llama es de insight es una aplicación muy muy pequeña así es que no va a tardar nada en instalarse ya que esté instalada vamos a abrirla obviamente vamos a aceptar los términos de uso y desde que la abrimos nos dice la fecha de fabricación de nuestra tarjeta micro sd nos dice su disponibilidad de espacio que es de 8 gigas también nos puede mostrar la fecha de fabricación de la tarjeta de almacenamiento de nuestro celular este dispositivo tiene almacenamiento de 16 gigas y la tarjeta mmc fue fabricada en abril de 2013 o sea que la tarjeta micro sd es un poco más antigua bueno amigos esta es una manera muy fácil de conocer la fecha de fabricación de nuestra tarjeta micro sd ojalá que este tutorial les sea de ayuda a alguien y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias suscríbete